¿Quieres acercarte más a Jesús? Anota el tip en Seguidores 2.2 Gaby, si te dijeran que hay algunas recomendaciones para el cuidado de tu salud mental, ¿la seguirías? Sí. Bueno, toma nota Seguidor 2.2. Cuídate y previene. También ofrece ayuda a otras personas. Esto te va a ayudar. Minimiza el tiempo que dedicas a mirar, leer o escuchar noticias que te causen ansiedad o angustia. Más en la noche. Realiza actividades durante el día. Es importante mantenerte activo. Organiza tus rutinas diarias. Tampoco que sea tan robótico. Mantén una alimentación y una rutina de sueño adecuada en horarios establecidos. Comer bien y dormir bien. Y por último, conéctate de manera remota con tus familiares y amigos y comunidades cuando la distancia quizá te lo limita. Estas son algunas de las recomendaciones que tú puedes adoptar para poder tener salud mental. Aplícalas y coméntanos cómo te va. Y si te gusta este tip, a compartir. Sí, yo sé que soy rencoroso y por eso este mes voy a ver la serie. Pero como no ha terminado la serie, no puedo dejar de ser rencoroso. Tú eres mi inspiración para hacer todo este trabajo. O sea que todos los temas tienen que ver con cambiar mi vida. Sí, con todos los sistemas mentales y todo lo que está mal en ti. Estaba grabando. Anota el tip en Seguidores 2.2